bueno equipo vamos a hacer el plan de pronación de este paciente yo creo que por las condiciones de espacio bajamos barandas lo desplazamos con la sábana de movimiento hacia la izquierda lo ponemos en decúbito lateral cambiamos la monitoría hacia la región dorsal luego lo dejamos caer si es posible en los rollos si ponemos un rollo en la zona del pecho otro rollo en la zona de la cadera y tú te vas a encargar de poner el rollito para proteger la cara y de controlar que no se nos vaya a desplazar el tubo cada paso lo vamos a hacer a la cuenta de tres entendido equipo vamos paso a paso bajamos las barandas 1 2 3 vamos a exponer el paciente antes de movilizarlo hacia la izquierda ahora vamos a desplazarlo hacia la izquierda van a aprovechar el momento del decúbito lateral para cambiar la monitoría a la cuenta de tres nuevamente 1 2 3 al borde 1 2 3 decúbito lateral cambiemos la monitoría ahora en este paso metemos los rollos y lo dejamos caer hacia la zona ventral a la cuenta de tres 1 2 3 ahora no importa que quede un poquito torcido en cama paremos vigilemos el tubo la cabeza liberemos los miembros ahora vamos a centrar el paciente levantémoslo un poco y acomodemos el rollo del tórax ahora vamos a levantar a centrar la cadera 1 2 3 y finalmente asegurémonos del posicionamiento de los brazos recordando la posición de nadador el brazo que es opuesto a la cara del paciente debe ir hacia arriba y el brazo que queda del mismo lado de la cara del paciente va hacia abajo ahora vamos a proteger la zona de la cabeza es fundamental que el tubo quede liberado y no te presente ningún acodamiento pues esto sería fatal traer consecuencias adversas y que la zona ocular no se vaya a ver afectada y quede liberado tanto el ojo como la zona del tubo tracheal verificaremos que la terapia en realidad no nos esté dando efectos opuestos a los deseados y hay que estar seguros que la parte ventral del abdomen está liberado y la cama debe tener una inclinación entre 15 y 30 grados para permitir que el diafragma caiga y favorecer mucho más la mecánica pulmonar ¡Gracias!